Luminar Neo trae una nueva herramienta. Sí, estoy un poco atrasado con las noticias, ya mucha gente seguramente lo ha comentado. Tenemos la herramienta de reducción de ruido con inteligencia artificial, Noizeless IA, que es bastante eficiente. Pero te traigo más novedades. Mi nombre es Pablo Jeffs y si te interesa saber cuáles son estas novedades, te invito a ver este nuevo video especialmente preparado para ti. Te voy a contar algo que es más o menos reservado. Noizeless IA es el segundo complemento que se ha publicado para Luminar Neo. Trabaja con inteligencia artificial y en este video vas a poder ver un poco cómo es su funcionamiento, todo lo que puedes lograr, si te puede ser útil o no. Bueno, se van agregando nuevas extensiones o nuevos complementos a este programa. Y el nuevo complemento que se ha anunciado un poco de forma reservada es el que te va a permitir hacer focus stacking o apilamiento de imágenes. Una técnica bastante útil para aquellas personas que hacen macrofotografía y quieren tener maximizada la profundidad de campo. En macrofotografía esta profundidad de campo es solamente de milímetros y a veces ni siquiera son milímetros, son fracciones de milímetros. Y con esta herramienta de focus stacking vas a poder apilar imágenes que han sido fotografiadas a distancias de toma ligeramente diferentes, para lograr aumentar esa aparente profundidad de campo al máximo. Te invito a continuar viendo este video donde vamos a ver lo que puedes lograr con Noizeless IA. Y si es que este video te gusta, te invito a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube. Veamos todo lo que puedes lograr. La imagen que estás viendo ahora es una imagen que tiene bastante ruido. Lo he utilizado en más de alguna oportunidad para hacer comparativas, para mostrar su comportamiento con diferentes programas que se dedican de forma específica a la reducción de ruido. Hay aquí un par de ejemplos que ya han sido colgados en nuestro canal, pero en esta oportunidad vamos a ver cómo lo soluciona este complemento en Luminar Neo. Para esta demostración voy a utilizar una de las fotografías que ya he utilizado en otras oportunidades. Es una fotografía que tiene unas características bien específicas que me permite de alguna forma poder comparar de forma bastante objetiva cuál es el comportamiento de un programa frente a la reducción de ruido en una fotografía que tiene bastante ruido, por así decirlo. Esta fotografía fue realizada con un valor de ISO 3200, una abertura de f4.5, está con un teleobjetivo y además el tiempo de exposición es 1 partido por 500. Esta fotografía fue realizada a primeras horas de la mañana, justo cuando están apareciendo los primeros rayos de sol que se pueden ver ahí en el borde de las orejas. Es un chacal. Esto es un animal que existe en India y bueno, lo que me interesa es reducir el ruido que está haciendo que se pierda la nitidez, la definición, que aparezcan colores falsos, como por ejemplo estos tonos verdosos sobre las cejas. Para mí es importante, antes de buscar cualquier tipo de solución automática, observar claramente qué es lo que ofrece una imagen, saber qué es lo que tenemos que hacer. Es la única forma de obtener los mejores resultados. Bueno, tenemos la herramienta sin ruido, sin ruido AI o Noiseless AI o Noiseless IA en el caso de Luminar Neo. La activamos y aquí me sugieren cuál es el nivel de ajuste que yo debería estar utilizando. Baja, medio o alta. Voy a utilizar lo que me sugieren. Esa es una sugerencia automática. Sobre esto yo puedo hacer algunos ajustes que me van a permitir conseguir mejores resultados aún. Esto es un punto de partida. Entonces estos valores empiezan a ser de alguna forma ejecutados y evaluados mediante la inteligencia artificial que estamos educando con cada fotografía que procesamos. Y después de algunos minutos, pueden ser bastantes minutos dependiendo de las características que tengamos en nuestro equipo, cuánto es la memoria RAM, el tipo de procesador, cuánto espacio disponible tenemos en el disco duro. Todo esto va a estar influyendo sobre el resultado que vamos a obtener. Después de algunos minutos, como digo, vamos a tener ya los resultados. Esta animación es una animación que no indica nada claramente, simplemente está entreteniendo para que no perdamos la paciencia y no vayamos por un café interminable antes de ver resultados. Aquí ya tenemos qué es lo que está funcionando. Podemos ver antes, podemos ver después. Y sí, ha logrado hacer bastante por la reducción de ruido de nuestra fotografía. Ahora, nos damos cuenta en este punto, en este punto que está acá, cómo ha cambiado esa distorsión de ruido cromático o de ruido de color. Vamos a ver si podemos aumentar un poco la nitidez y que esto no termine afectando de manera muy notable la fotografía. Recordemos que el ruido es más visible cuando la fotografía está nítida, es menos visible cuando la fotografía está menos nítida. Vamos a subir un poco el nivel de detalles, lo vamos a subir a 65. La nitidez la vamos a subir un poquito hasta llegar a un nivel de 50. Estaba en un valor de 50 detalles y un valor de 30 para nitidez. Se ve un poquito más de ruido que lo original que habíamos podido reducir, pero es mucho menos que el que existía originalmente. Si esto nos gusta, podemos pasar a las siguientes fases donde, por ejemplo, podríamos trabajar con un revelado considerando si es necesario mejorar exposición, contraste, altas luces, sombras. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es dejar de lado lo que es nitidez, reducción de ruido, porque esto ya fue realizado de forma inteligente. Y voy a trabajar un poco con lo que es el relight o la red iluminación con inteligencia artificial. Esto me permite bajar el nivel de ruido de brillo de lo que está lejano. Vamos a llevar a 60, tal vez sea mucho. Menos 25, 24, por ahí. El brillo cercano lo vamos a aumentar a 25. Y aquí podemos modificar la profundidad de la escena para ir logrando, de alguna forma, tener una red iluminación un poco más interesante aún sobre la escena. Puedo trabajar el supercontraste, donde voy a tener mayor contraste en las altas luces o mayor contraste de tonos medios o mayor contraste de sombras. Veamos lo que ocurre con el contraste de las altas luces, que prácticamente no hay altas luces, y con el contraste de los tonos medios. Recordemos que también el enfoque tiene que ver con el contraste. La sensación de que está algo enfocado depende del contraste de una escena. Entonces, si aumentamos valores de altas luces, lo vamos a aumentar a 30. El contraste de tonos medios lo vamos a llevar a 20. Y el contraste de sombras lo vamos a llevar a 10, para no tener un revelado que sea demasiado agresivo. Vemos antes y después. Vamos logrando que esta imagen tenga ciertos valores que sean interesantes y que no sean así prácticamente planos como lo que era la fotografía original. Le estamos dando un carácter, le estamos dando una atmósfera a la fotografía. Finalmente tenemos la herramienta de oscurecer y aclarar y podríamos trabajar un poco con diferentes herramientas, con diferentes cosas que queramos lograr. Si hay algún cambio, alguna cosa que no nos haya gustado, nosotros podemos, por ejemplo, ir al panel de cambios. Aquí vamos a tener reiluminar. Reiluminar no nos gustó, lo podemos eliminar. Ya volvemos hacia atrás y lo eliminamos. Y ahí vamos teniendo diferentes opciones. No me gusta a lo mejor lo que se logró con lo que era el super contraste. Y podemos ver cómo nos va a afectar. Justamente si super contraste no me gustó, voy hacia atrás y lo elimino. Y aquí tengo un antes y un después en la fotografía. Y nos damos cuenta de cómo trabaja iluminar AI, perdón, iluminar Neo con la herramienta que tenemos para trabajar sin ruido. Noise, Less, IA, que permite de alguna forma exprimir bastante bien todo el potencial de tu archivo RAW.